Pasó que terminó, hizo el gol Otamendi, y lo veo al gringo solo, salieron todos corriendo, y bueno, ahí le dije, el barba ve todo. Y claro, cuando le voy a dar el beso, gira. Por eso el famoso que dice, le como la boca, pero no hay nada que ver. Fue nunca consentido eso, la verdad. Él lo dijo en la conferencia, que él no había consentido. Pero está bien. Aparte, ¿sabés lo que? Primero ahora te voy a preguntar, repercusión de todo, pero es hermoso porque yo te vi de lejos, yo estaba en la tribuna, te vi, porque estaba ahí mirando todo, y estabas emocionado en un momento. La sentiste la definición. Lo que pasa es que cada vez me quiebro más, como fue en la película del Hijo Creer. Vos imaginate que yo a Escaloni, Samuel, Aymar lo tengo de los 15 años, lo tengo de los 18 años, Escaloni, Samuel, y Aymar de los 15. Y ya te entra una nostalgia porque vos ves que se te va yendo la vida. Y esos momentos son únicos. Lo que hicieron los pibes otro día, son héroes.